Ovidio como tuerce el loquito, eh, es Ovidio el loquito, ay, 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 es Ovidio el loquito, ay, 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 en una forma bonita, ay, 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 pero por la noche no es Ovidio el loquito, sino loquito, 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 sube el trapeador, trapea un poquito, mira que está sucio este rinconcito, Ovidio, Ovidio, no se estén loquito, yeah, 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 y este es Marcelo, este es Marcelo, este es Marcelo Cezán, es un hombre ejemplar, yo lo quiero homenajear, y lo quiero destacar, porque les voy a contar, a mi manera de ver, el hombre va a ser papá, Vamó uy, fue preñola Pate, no me entiendo, eso suena feo allesandra mazuera, que tú eres la verraquera, éste rojo, échalo para fuera, estás sabes cómo hacerlo, sabes improvisar, sorprendeno a Mazuera y ponte a cantar Vamos, mi Marcelo, vamos con Ovidio, vamos presentando, disfrutando, bravísimo, vamos, vamos, vamos pa' la casa, vamos a almorzar, a ver qué es lo que pasa. Vamos, vamos, vamos pa' la casa, vamos a almorzar, a ver qué es lo que pasa. Ya yo termino, ay, con esta tonada, debemos madurar. Oiga, sí, 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 para improvisar. ¿Cómo ponemos la canción? Oye, papi, ¿qué vas a hacer el próximo sábado? No, nada, no, nada. Si quieres, pásate por aquí, ¿verdad? Muchas gracias. El cómplice ideal. A mí me encanta, ¿cómo pensó? ¿Te encanta? ¿Cómo pensó? Ay, él también es bonito, a ver, ¿qué tiene más? Hombre con hombre, mujer con mujer. ¿También eres de esa filosofía? Sí, yo soy súper alibriestado. Nació un verbo, alibriestado. Bueno, oigo, cuéntanos. A mí me dijeron que este hombre es polifacético, que maneja varios personajes, tiene su repertorio. ¿Tú lo has escuchado cantar como Leonardo Fabio? ¿Cómo Leonardo Fabio? ¿Cómo sería eso? Leonardo Fabio es un cantante, mi cantante favorito. Ah, sí, Leonardo Fabio. Y bueno, yo te trato de imitarlo. Ay, Dios mío. ¿Cómo sería el pedacito? ¿Qué pasó a la guitarra? Puede tocar, o la toque a usted, por la menor. ¿La menor, y cómo es la canción? Baladita. Hoy la vi, hoy la vi. Fue casualidad. Ah. Yo estaba en el bar. La miré al pastor. Yo le sonreí. Y le quise hablar. Ay. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer. Sé que nunca más, como olvidar tu pelo. Ay, oigan. Venga, no, con eso, domácelo. Sí, háganle que usted hable eso. Con eso hay una dinámica, hay una dinámica muy chévere. Ustedes van a decir por delante y por detrás. ¿Dinámica? ¿Solamente decimos eso? Entonces, un beso, dicen por delante y por detrás. Ah, por detrás. Vamos a hacerlo, pero cuidado, niños, por favor. No sé qué hacer. Hoy la vi. Por delante. Fue casualidad. Por detrás. Yo estaba en el bar. Por delante. La miré al pasar. Por detrás. Yo le sonreí. Por delante. Y le quise hablar. Por detrás. Me pidió que no. Por delante. Que otra vez será. Por detrás. Que otra vez será. Por delante. Que otra vez será. Por detrás. Tierno amanecer. Por delante. Por delante. Sé que nunca más. Por detrás. Cuando uno no tiene nada que hacer, uno se pone a hacer eso. Ovidio, te queremos, te admiramos. No, yo también me quiero mucho. Tienes preparación actoral en Medellín. Te preparaste. Esto no es casual. Sandrita es un actor que crea sus personajes, que los sostiene, que los mantiene. Pero detrás de este Ovidio, hay un ser humano excepcional. ¿Quién? No sé. No sé. Mucha creatividad. Se compara en la vida. Y por eso mereces un bravísimo y rojo. Bravísimo gigante. ¡No! Paragüito para Ovidio. Toda la vida es sombrilla. Qué mala vida. Con mesura. Con mesura que es un vidista. Ay, no. Tranquila. Cuidado. No, no, no. A ver. Por delante. Lleganos por todos lados. Te regalo este pocillo. ¿Qué asusté? Por detrás. Muchas gracias, muchas gracias, Macielo. Mira para el lindico. Por delante. Yo de pronto se lo mando. Amigo del medio ambiente. Por detrás. No, no, no. Se lo mando a su casa para que juguemos mucho. ¡Gravísimo para Ovidio!